ahí pueden observar ya estamos una altura bien alta que no sabe cuántos metros estamos y ahora sí se puede subir mira dónde estamos chequea la ferrovía estamos la ferrovía que viene siendo un teleférico como la funivia la funivia un teleférico es similar al que existe en puerto plata en la República Dominicana que lleva los turistas o las personas que visitan a visitar el cristo de puerto plata que esta ferrovía nos lleva hacia la montaña a esquiar por favor adelante Ale a hacer un poco de vida de montaña es un poco de vida de montaña es un poco de vida de montaña estamos en baño, estamos en baño ahora ah, han dormido es importante, se alzaron ahora si han dormido, alciató hora y prena, a las 12 y meia se alzaron si ya llegamos ya llegamos ya subimos a la cumbre ahora vamos a para a chequearlo para ir a la mira Berenice eso estábamos nosotros en gracias gracias a nuestro Jehová Dios y a su hijo Jesucristo que nos da la oportunidad a venir a visitarle estos hermosos lugares también le damos las gracias a nuestra querida sobrina Berenice de Jesús a la bote a su esposo Tite también a Lilia y a su querido esposo Alex Rocco muchísimas bendiciones para todos llegamos